Este segmento es patrocinado por Cainza y Tip Top. Estamos en la cocina. Son más que bien acompañadas de la cocina que nos hicieron en el corazón. ¿Qué puedes decir al respecto? Vamos a hacer unas palmeras con kiwi. Ajá, eso es lo que está haciendo tu mami ahorita. ¿Con kiwi y qué más, Julia? Y banano. Oye, ok. Vamos a hacer unas deliciosas palmeritas con fruta. Ok, yo no estuve en la primera parte de la cocina de Sol a Sol que me contó la Julia y que adelantaron todo lo que vamos a utilizar para alistar esta merienda escolar. Contame cuáles son los ingredientes. Ok, mira, tenemos por aquí, tenemos, vamos a hacer, salieron un poco, el plato quedó un poco pequeño, creo yo. Vamos a ir ubicando las hojitas de las palmeritas que en este caso van a ser los kiwi, ¿verdad, Julia? Vamos a irlos ubicando. ¿Me ayudas, Julia, Valentina? Ok, son palmeritas. Vamos a hacerlo más en forma de palmera, Julita, ¿ok? Vos sí comes fruta, ¿verdad? Solo un bananito. Solo un bananito. Ahorita lo vas a comer todo, sí, porque estás haciendo go, Julia. Ok, ¿y qué tal si ponemos unas mandarinas también en la parte de abajo? Para que parezca una arena. Para que parezca arena, perfectamente. Vamos a hacer aquí, ¿qué es esto? A ver, Julita, ya tenés vos, dígame, Julia. Es una macetera. Ok. Una macetera. Pero la macetera no es macetera, sino tienen flores, ¿no? Vamos ubicándolas así de ladito. Y ya vieron que lo divertido es compartir con los niños y hacerlas con los niños. Tenemos la maceterita de la Julia Valentina. Tenemos la maceterita de la Julia. Miren qué belleza. Sí, qué fácil. Ok, ¿qué te parece si ahora hacemos unos mini sándwiches para cuando llegan todos los amigos a tu casa? Ok, le paso el queso, chef. Ahí tiene el queso, ahí van viendo. Le podemos poner un jamón. Y ahí le pueden poner la salsa de su preferencia, mostaza, mayonesa, ketchup, lo que ustedes quieran. Lo voy ayudando con los redonditos para que agilicemos tiempo. Qué lindo están esos, parecen unos mini conjicitos. Parecen unos mini conjicitos. Le ponemos quesito, mi estimada chef. Queso amarillo ahora. Tenemos por aquí una roja de pan partida en dos. Ya saben, le pueden agregar la salsa de su preferencia y vamos a agregarle queso amarillo, queso blanco, perdón. Igual pueden agregarle el queso de su preferencia también. Esta es cuestión de gusto, chef. Esta es cuestión de gusto y de divertirse. Ingredientes y de divertirse sobre todo. Ok, miren lo que vamos a hacer con el queso blanco. Atención, mucha atención a esta nota. Vamos a irlos partiendo. ¿De qué te reís, Julia? ¿De tu mamá te estás riendo? Vamos a partirlo en tiritas. Ok. Y estos van a ser los dientes de nuestro monstruo. Ay, mira. Ok, entonces tenemos por aquí un jamoncito. Lo ponemos por aquí el jamoncito. ¿Y qué tal si le vamos poniendo unos dientes al monstruo que caigan? Ay, mira qué fijo y qué bonito. Unos dientecitos al monstruito. Hay que cortar como por aquí. No, si igual te lo vas a terminar comiendo. No creo. La Julia a la perfección. La Julia a la perfección. Así tiene que ser. Este sándwich es Julia Valentina, perdón, el monstruito. ¿Oí, Julia? Ah. El monstruito. El monstruito. ¿Qué tal si le ponemos un poquito de verde? Póngamelo un poquito de lechuga y esto va a ser el pelo del monstruo. No lo vimos con pelo. ¿No lo viste con pelo? Pero mira, hay que divertirnos un rato. Entonces vamos a poner por aquí el monstruito, ¿qué decir? Para que lo vayamos haciendo el monstruito. Entonces ya el monstruo tiene dientes. Entonces, ¿qué tal si le vamos ubicando unos ojitos hechos de pepino y de zanahoria? A ver, mi estimada chef. ¿Qué les parece si ahora hacemos la pesa que tanto quiere saber nuestra estimada Frida Monti? Yo quiero ver cómo hace esa pesa. Tengo por aquí estos pancitos redonditos. Vamos a cortar dos panes más. Se van a preguntar con qué los cortó la Gretel. Va, mira qué facilito. No hay necesidad de comprar. Miren qué bandida, doña Gretel. Agarran una taza, agarran un vaso, presionan, dan vuelta y comienzan a quitar el exceso de la orilla. Claro. Muy facilito, ¿verdad, Julia? Y vamos a sacar nuestro pancito. Lo podemos empujar un poquito hacia adentro, así. Y luego solo lo sacan. Y necesitamos otro panito más para hacer la otra. Of course, presionan duro. Muy, muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. ¿Qué me ayuda? Yo puedo. Ella puede. ¿Correcto que ella puede hacerlo? Ella puede, ella puede. Ahí es, ¿verdad, Julia y Valentina? Muy bien. Aquí estamos demostrando que los niños también pueden cocinar, ¿verdad, mi estimada chefita? Ok, comencemos. Tenemos por aquí nuestras cuatro tapitas. Estas son las ruedas. Estas son las ruedas de las pesas. Así que vamos a hacerle un oito a nuestro pancito. ¿Para qué? Ahí va a ver para qué, mi estimada chefita. Así iba a preguntar yo, Julia y Valentina. Así iba a preguntar yo. ¿Qué ocupamos en vez de jamón? Ocupé algo un poco más grueso y son las delichuletas de caínzas que ven por aquí. Igual las corté con las pesas. Así que el mismo procedimiento. Vamos a hacerle un oito aquí en medio. Vamos a hacer el mismo, el mismo procedimiento. Ok, tenemos por aquí nuestras barritas de nuestras pesas. Cerramos. Mi estimada chef cierra por ahí. Wow, y son pesas pesadas. Son pesas pesadas. Y tenemos por aquí unos palitos tostados. Que ya van cada vez menos. No entiendo por qué van menos pancitos. Teníamos que hacer esto ya o si no se perdía el... Y entonces lo vamos a meter en los ojitos. Vamos a meter esta otra por aquí. ¿Ya puedo meterle? Dele, dele pues. Listo, mi estimada chef. Y ahora, hacer ejercicio, señoras y señores. Mira qué bonito. Vamos a ponerlas por allá también. Vamos a ponerlas por aquí, mi estimada Julia Valentina. Así que ya vieron que hacer meriendas saludables, fáciles y creativas. Es cuestión de ponerse con sus hijos a disfrutar, a hacerla y a divertirnos. Así es, ¿verdad Julia Valentina? ¿Qué vamos a hacer con estos dos quesitos? ¿No nos comemos? No nos comemos, ni más. No nos comemos. Vamos a un pequeño corte comercial por la revista de Sol a Sol. Este segmento fue patrocinado por Cainza y Tip Top.